Me he arrodillado y me he arrastrado a decirte que con una y otra vez Y al mismo tiempo te digo no puedo No me des, no hacerlo otra vez He caminado en tus brazos y dientes solo por hacerme reír Y tengo un raro presentimiento Si hay algo más que sobrevivir Escúchame muy bien No, no me digas que siempre sale Probablemente va a dar de vez No tengo un raro presentimiento No, 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 no ¡Cómo andan su mano! Como así no llego a estar en la cena Tampoco a desayunar No pude evitar hacerle la mora A los líderes de esa ciudad Y si me pierdo no me busques tan lejos Seguro estoy por ahí Y no me estoy escondiendo de mi reflejo Y si me pierdo no me busques tan lejos Suerte 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 Un, dos, tres, más No me digas que hacerle saber Probablemente no hay padre No puedo con esta persona y no 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 me digas que hacerle saber Probablemente no hay padre No soy tan joven en nuestra vida Y no sé Tanto debo seré Y no soy tan joven Y no soy tan joven Número ¡Gracias! 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 ¡Gracias!